¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el nuevo piloto del equipo Aston Martin, Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel impresiona a la escudería Aston Martin en su primeros días de trabajo y bueno, como sabemos en el equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone lo describen como un ingeniero detrás del volante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de solo unos días de trabajo como el nuevo piloto del equipo Aston Martin el alemán Sebastián Fettel ya ha dejado claro que la escudería inglesa que llega con mucha motivación y también con una gran experiencia que podría llegar a ser clave en el futuro del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone bueno, a pesar de que muchas habían sido las voces que ya estaban dando por muerto al corredor alemán oriundo de Heppenheim, luego de su último paso por escudería Ferrari Otmar Sofnower, quien es el director del equipo Aston Martin reconoció que están comprobando desde adentro que realmente sea todo lo contrario de hecho, están más que impresionados con su trabajo bueno, y estas fueron las palabras y estas habían sido sus palabras al respecto en una entrevista para el medio Sky F1 que dicen así tiene muchas ganas de actuar ya hemos empezado a trabajar con él y lo estamos comprobando hace muchas preguntas y todas correctas tiene mucha hambre y mucho conocimiento bueno, como sabemos dentro del equipo están impresionados con Fettel y esto fue lo que ellos dijeron un ingeniero me describió a Sebastián como si estuviese a un ingeniero de rendimiento como si tuviese a un ingeniero de rendimiento detrás del volante quiere saber lo mismo sino más que el ingeniero de rendimiento que tiene trabajando en su monoplaza cuyo trabajo es comprender cada pequeño aspecto del coche bueno bueno, y esto fue lo que dijo el el director del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone que dice así Seb siempre quiere saber más es un buen rasgo para un piloto él lo tiene y lo ha traído con él a nuestro equipo tiene muchas ganas como dijo de volver a divertirse la Fórmula 1 para él eso significa ser competitivo para él divertirse es trabajar muy duro y sacar todo el rendimiento del coche bueno y para terminar el mismísimo Sofnower volvió a demostrar su total confianza y apoyo al últimamente siempre discutido corredor alemán que dice así creo que a los 33 años no te olvidas de cómo pilotar rápido un coche de Fórmula 1 estoy seguro de que definitivamente no he olvidado cómo hacer eso y seguro que la ética de trabajo sigue ahí bueno y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta de Car and Driver España que dice así es Sebastián Fetel la clase piloto que necesitas tú Martin yo opino que sí y con esto me despido adiós que me fuera chao